¿Cómo están? Hoy vengo a hablarles de un libro que por un tiempo estuvo agotado y era imposible de conseguir y que por suerte vuelve a las librerías de parte de Walduter, así que hoy les voy a hablar de La analfabeta de Agota Christophe. Hablo francés desde hace más de 30 años, lo escribo desde hace 20 años, pero aún no lo conozco. Lo hablo con incorrecciones y no puedo escribirlo sin ayudarme de diccionarios que consulto con frecuencia. Esa es la razón por la cual digo que la lengua francesa, ella también, es una lengua enemiga. Pero hay otra razón y es la más grave. Esta lengua está matando a mi lengua materna. La analfabeta de Agota Christophe, que es una autora húngara, nacida en 1935. Fue publicada recién en el 2004, es uno de sus últimos libros publicados y este año, como les contaba recién, hace poquito, fue reimpresa nuevamente acá para la Argentina y distribuida por Walduter, con lo cual es un libro que vuelve a ser accesible y conseguible. Se trata, como dice bien acá el subtítulo, de un relato autobiográfico. Esto quiere decir que, bueno, como ven primero, es un libro muy corto, por eso la palabra relato. Bien podría ser un cuento largo con capítulos o una novela muy cortita, pero además de eso cuenta con un prólogo muy importante, muy interesante, que pueden leerlo apenas arrancan la lectura o al final. Y es un prólogo que no solamente cumple la función de prólogo como anticipación o como resumen o como análisis de la obra que le sigue, sino que también es una advertencia, porque es muy probable que lleguemos a la analfabeta de Agota Christophe después de haber leído su obra maestra o su trilogía que la hizo más famosa, que es Klaus y Lucas. Entonces el editor o quien hace el prólogo siente necesario advertirnos que lo que vamos a leer es otro tenor de escritura. No es a lo que nos tiene acostumbrados Agota Christophe en esa maravillosa trilogía, que si no leyeron se las recomiendo, sino que se trata justamente de una autobiografía y como tal la autora escribiendo sobre su propia vida lleva a cabo una forma de escritura mucho más despojada o distinta o quizás tiene algunos puntos en común, pero no tan contundente o visceral como la de Klaus y Lucas. Es muy interesante leer este relato después de haber leído Klaus y Lucas, porque en algún punto vamos a encontrar conexiones muy fuertes entre la vida de la propia autora y esa ficción que ella escribe. Ella nace en Hungría en 1935, o sea que la Segunda Guerra Mundial fue un episodio que la marcó, pero además después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hungría queda en manos del régimen soviético, ella tiene que exiliarse en Suiza a los 21 años, en el año 1956, por un conflicto interno que se llamó la Revolución Húngara, en donde quisieron sublevarse contra el régimen soviético y falló. Entonces ella, siendo parte de ese movimiento junto con su marido, que los dos eran muy jóvenes, se tuvieron que exiliar en Suiza. Y este es el libro que resume básicamente ese exilio. A pesar de que comienza con su infancia y con algunos episodios de su adolescencia todavía en Hungría, la mayor parte del libro está dedicado a contar la etapa posterior, su etapa adulta, esa etapa que tuvo que vivir en ese exilio en Suiza. Sobre todo porque lo que más queda de este libro es su lucha no social, no política, sino la lucha con el idioma, con la lengua, con la idea de tener que estar todo el tiempo, por lo que le ha tocado vivir, aprendiendo otros idiomas. Ella, siendo húngara, tuvo que hablar alemán, tuvo que hablar ruso y luego francés. Entonces ese proceso de cambio lingüístico constante le produjo una gran crisis de identidad y eso es algo que se refleja a lo largo de todo el libro y por algo también lleva este título, la analfabeta. Tengo 21 años, estoy casada desde hace dos años y tengo una niñita de cuatro meses. Atravesamos el límite entre Hungría y Austria una noche de noviembre, precedidos de un pasador de fronteras. Somos un pequeño grupo compuesto por una decena de personas, varias de las cuales son niños. Mi hijita duerme en los brazos de su padre y yo llevo dos bolsas. En una de las bolsas hay biberones, pañales, ropa para cambiar al bebé y en la otra, diccionarios. Hay algo de su estilo, despojado, violento, directo, que ya está en sus grandes obras conocidas, la trilogía de Klaus y Lucas específicamente, y que en este libro, aún siendo incluso hasta más sencillo, sigue estando esa cuestión de lo crudo, de la forma de escribir como si hubiera una raíz arrancada de fondo, como si hubiera algo que no tuviera sostén y Christophe larga las palabras como visceralmente, como directamente de la cabeza al cuaderno. Por eso digo que ese estilo que ya reconocemos, apenas empezamos a leer, por ejemplo, El gran cuaderno, que es el primer libro de la trilogía de Klaus y Lucas, que claramente se destaca por ser de una cadencia violenta, no solo en la forma de escritura, sino en lo que sucede, violencia social, violencia física. En este caso, la violencia pasa por otro lado, pasa por el desarraigo, por la desestabilización de la propia identidad. Me parece que si todavía no leyeron nada de ella, es una gran puerta de entrada para ir como palpando un poco ese tono y esa crudeza de su escritura. Y si ya leyeron, sobre todo Klaus y Lucas, es infaltable que lean la analfabeta, porque van a poder completar un montón de emociones y sentidos que tuvieron al leer esa otra obra maestra, que es Klaus y Lucas. Así que, por suerte, ya podemos volver a conseguir la analfabeta, editado por Alphadecai y distribuido por Walduter. Lo consiguen en todas las librerías de la Argentina. Es un libro súper corto, así que lo leen en una sentada. Se los recomiendo un montón. La verdad que Agota a Kristoff es un gran descubrimiento, al menos para mí, y espero que para ustedes también. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a este video, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Mi nombre es Lucía de Bibliotácora y nos estamos viendo en la próxima video reseña de Walduter.